Las actividades que buscan obtener el voto de los santanecos continúan siendo realizadas. Esta vez, la juventud del partido FMLN tuvo una batucada en el parque central de la ciudad. Regalando promocionales de nuestro partido, banderas de carro, banderas de las grandes, de las normales, pulseras, lapiceros, algunas camisas, todo para dar a conocer, posicionar más nuestra fórmula presidencial que Salvador Iosca. La actividad inició desde las 4 de la tarde con el objetivo de incentivar a los jóvenes a votar en las elecciones presidenciales 2014. Con esta actividad, el FMLN envía un mensaje para la juventud. Dar un mensaje que la juventud está activa, la juventud quiere seguir con los cambios, la juventud apoya a Salvador Iosca. Y viendo todo este grupo de jóvenes, también invitar a más jóvenes a sumarse al trabajo de la juventud Farabundo Martín. Las actividades proselitistas continuarán para poder captar la intención de voto de los salvadoreños que aún no han decidido por quién votar. Con imágenes de Fernando Cornejo, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.